Música Música Un beso robando vehículo acá en la sirena Es un dedo, ¿ok? No, hombre, un dedo No, pero explíquenos Ustedes no se roban vehículos No, hombre ¿La mercancía? ¿De dónde es usted, amigo? Como quiera lo van a someter Sí, pero eso me pasa en el país Sí, pero lo van a someter a mí Ustedes no son conscientes Cuando le están robando a la población Al país ¿O ustedes son conscientes? Perdonen ustedes Perdonen ustedes Pero, mi hijo, es que la conciencia Entra de doble vía ¿Usted sabe lo que es la gente Trabajar para robar un vehículo? Robar tipo ¿De quién es el cargo, agente? Mi hijo Suyo ¿Usted quiere su matrícula? Sí, tranquilo ¿Está hablando acá? Sí, comandante ¿Quiere su matrícula? Bueno, el cargo es financiado ¿De quién? Es una financiadora ¿Quiere ser abogado? Un hombre adulto como usted ¿Cuándo se ha vestido usted? Un hombre adulto como usted ¿Cuándo se ha vestido usted? Eh... El hijo de negocio Mi hermana, con oferta falsa Es mi hermana ¿Cómo tú dices? Que el hijo de negocio Mi hermana dice que lo ha visto a usted ¿A qué negocio? Un cuenado ¿Dónde? La villa Era mi guagua que se iban a llevar ¿Era tu vehículo? ¿Qué guagua? Una cerebra ¿Quién la detectó? ¿Ahora? ¿La seguridad ¿La seguridad de ella? De la sirena y la cámara ¿Rompieron algo? Incluso yo voy para el banco Y me dicen los muchachos de banco Cuidado que si es la guagua tuya Que se van a llevar cuando vos saliendo Me dice uno es una azul La mía es... ¿Qué año? 2004 ¿Para qué hora? Me le dañaron el llavín Ni sacaron los productos ¿Lo sacaron? No, una parte, casi todo No tienen el agua en el cajo de ellos Ah, o sea que Los encontraron en un vehículo de ellos Claro, que tienen una parte del producto en el vehículo Y ahora el amigo no quiere que la población, la región y el país lo vean Claro que tienen que verlo A ellos dos Que le ponga de frente ¿Qué es lo que está pasando? ¿E她 está de socketo? ¿eros has dado cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Si la persona solo debe de hablar? ¿Ou торpiamente? Primero brujo Aguascal Gracias por ver el video.